Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. Jugador de Benfica rechaza y menosprecia a la selección ecuatoriana, el mundial de la categoría sub-20 está por empezar, donde Ecuador se clasificó luego de no realizar un buen sudamericano, pero ahora tendrá una nueva oportunidad para reivindicarse en la Copa del Mundo, el equipo de todos ya se está preparando para esta competición, y su nuevo director técnico Miguel Bravo, ha decidido llamar a distintos jugadores para empezar el microciclo de preparación, han venido jugadores de Europa, jugadores no nacidos en Ecuador, pero que pueden representar a nuestro país, y que con todo el gusto decidieron hacerlo y aceptar esta convocatoria, ese tipo de jugadores se valora muchísimo, así como en esta categoría, también en la mayor hay de estos futbolistas, como es el caso de Jeremán Sarmiento, como en su día Eric Ferigra o Diego Almeida, jugadores no nacidos en nuestro país, pero con raíces ecuatorianas y que pueden jugar por nuestra selección. Pero no todos aceptan el llamado, y ahora vamos a hablar de un caso particular, se trata de Marco Zambrano, jugador nacido en Ecuador y que actualmente milita en el Benfica Sub-23. Según las declaraciones del entrenador ecuatoriano de la Sub-20, la tricolor sí le hizo el llamado a este futbolista, para que sea parte del microciclo y que pueda tener la oportunidad de defender la camiseta ecuatoriana en la Copa del Mundo Sub-20, pero el entrenador reveló el siguiente detalle, lo observamos, vimos, que ya está en la Sub-23 de Benfica, lo hemos analizado en diversas plataformas, mandamos un comunicado y por el momento el jugador decidió no participar, por ahora el jugador no quiere venir acá, aquí se explica, que Marco Zambrano no quiere representar a Ecuador en este momento, que ha rechazado el llamado y que no estará presente en la Copa del Mundo Sub-20, el intento sí lo hizo, pero ya fue el propio jugador quien tomó la decisión de no aceptarlo. Puede ser que en algún futuro cambie de parecer y decida representar a Ecuador, pero al menos en este momento y para las categorías formativas, Marco Zambrano ha rechazado a nuestra tricolor, aún no se le cierran las puertas para la selección mayor, pero el propio director técnico de la selección ecuatoriana ha confirmado que el futbolista del Benfica no quiere jugar por Ecuador en la categoría Sub-20, ¿y qué piensas de todo esto? ¿Crees que Ecuador debe seguir insistiendo y convencer a Marco Zambrano de representar a nuestro país? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 22 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.